Bienvenida ahora a uno de nuestros maestros, miembro de esta familia sin censura, autor de libros importantísimos, de libros durísimos, como el licenciado, y más recientemente, hace muy poco lo lanzó, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, el maestro Jesús Lemos, periodista de a pie, periodista independiente. Te saludo con mucho gusto, Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos con cariño, mi querido Vicente Serrano, siempre un placer saludarte y poder estar aquí contigo otra vez, como todos los jueves, siempre a tus órdenes, maestro. Oye, te molesto, Jesús, para que hablemos de México, nuevamente señalado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, pero el verdadero periodismo, Jesús, porque fíjate que estaba leyendo hace un rato esto que publica el periódico El Universal, que fueron espiados hasta Broso, o sea, o sea, Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola, y ya salió este bribón de Curcio, de, ¿cómo se llama este señor? Leonardo Curcio, a decir que el espionaje de Loret, de Víctor Trujillo, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, los absuelve de la insidiosa narrativa del que hallaban como momias. Yo sigo diciendo que hay una cofradía, pactos, entre esos que se sienten de la élite del periodismo, que no necesariamente son los periodistas que tú conoces, que tú defiendes, y que están en peligro en los estados, en los municipios más calientes de nuestro país. Es correcto, mi querido Vicente, pues estamos hablando, pues, de dos mundos periodísticos distintos. El que se hace desde las cómodas oficinas de la Ciudad de México, allá por la calle Reforma, o en Polanco, o en la Condesa, no sé, en la colonia Roma, y el que se hace, pues, prácticamente en el resto del país, en las comunidades más apartadas, más marginadas, donde siempre corre, por supuesto, mucho riesgo. Y, bueno, se siguen amparando bajo esa tesis de que eran espiados, eran espiados desde el gobierno de Felipe Calderón, y desde el gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto. No nada más éramos espiados muchos, éramos también perseguidos. Por supuesto, allí callaron, allí no dijeron nada. Hoy la realidad que prevalece en México es otra. La realidad que prevalece en el país es que, si es cierto que pudiera estarnos observando el Estado, por lo menos no hay una persecución. La persecución, considero, viene justamente para los que hacen, para los que hacemos verdadero periodismo, pues viene desde esa cofradía de poder que todavía tienen y esa corrupción que se mantiene entre funcionarios de los gobiernos estatales y municipales, algunos mandos medios del gobierno federal, pero que no es ahora una política de Estado y que se relacionan justamente con miembros del crimen organizado. Pero a lo que voy, mi querido... Fíjate, Jesús, antes de que empiece...